Buenos días, hoy seguimos con la ronda de entrevistas para Expoliva, tratar de generar contenido, aprender y que las personas que quieran hacerlo con nosotros pues también podamos hacerlo. En la ronda hemos tenido la oportunidad de poder escuchar a personas de los cinco continentes y en este caso pues tenemos a Sole Aranda, ella es bióloga, es de Villacarrillo, ella es la delegada de agricultura ganadería y pesca de la Junta de Andalucía en Jaén. Muy buenas, Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos, Juan, muy buenas. Pues estupendamente, con mucho trabajo, pero bueno, encantada también de estar con vosotros y de que me hayáis brindado la oportunidad de poder charlar un rato sobre el sector y sobre cuestiones interesantes y, como no, sobre Expoliva, por supuesto. Perfecto, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, empezamos tú, siéntete libre como ya otra vez hemos hablado y responde, si algo quieres aportar, por favor, y no te lo he preguntado, también lo puedes hacer, o sea, que realmente, seguramente eso nos pase. Entonces, en primer lugar, estás viendo la situación que estamos viviendo este año en la agricultura internacional, es una situación que a España le está viniendo especialmente bien. Tenemos que no hay aceite en la cuenca mediterránea, ni en la mayor parte de los 67 países que producen aceite de oliva, con lo cual se ha producido uno de los efectos históricos que jamás había producido y es que teniendo una cosecha España un poquito por encima de la media, pues los agricultores de nuestra provincia, los de otras provincias, por supuesto, están, pues digamos, visitando unos precios que cuanto menos podrían ser razonables para la agricultura. ¿Qué opinas del entorno y la situación en toda la agricultura internacional? ¿Qué opinas del entorno y la situación en toda la agricultura? Bueno, pues yo, Juan, en principio y en base un poco a esta situación o esta situación que nos ha hecho, que efectivamente es así y a nivel de producción, con los datos en principio podían, podíamos pensado, podían haber hecho que la realidad del precio no fuera la que a hoy, pues creo que esa bajada de producción a nivel mundial está lógicamente propiciando, bueno, pues que nuestro producto estrella, pues ahora mismo no podemos estar satisfechos, pero bueno, en cuanto a precios, tiene una situación más o menos estable, incluso un poquito al alto que está mirando en esta semana, o sea que eso es una buena noticia para los agricultores y para los olivareros de Jaén. A nivel territorial, pues es verdad que a nivel superficial en estos últimos años, lo que nosotros analizamos desde los datos que manejamos y tú bien lo sabes, que hay una estabilización fuerte de lo que es la superficie mundial del olivar, conoce perfectamente que a alrededor de 11 millones y medio de hectáreas, ¿no?, de superficie. A nivel de producción también hay una consolidación más o menos de la producción en torno a las 3,1 millones de toneladas también de producción y el consumo que más o menos se estabiliza también en torno a esos datos, incluso sube un poquito en cuanto al aceite de oliva virgen extra, con lo cual es otro dato también positivo que da luz a esa situación actual y esperanzas también al sector. Los precios, pues como digo también, pues la última semana, últimos meses, pues una ligera tendencia a la alta o estabilización, en torno a los 2,8 euros en esta semana, que es de media, que creo que, bueno, que también es un dato importante. Se han cerrado, perdona que te interrumpa, ya se han cerrado hasta 3,1 euros en la provincia. Sí, efectivamente. El picual, como también sabemos, es un producto cada vez más valorado en los mercados y esto para nosotros la provincia también, pues lógicamente es una buena noticia. Y todo este tipo de cuestiones, junto con otras, seguro que saldrán a lo largo de la entrevista, nos tienen que dar esa esperanza y esa ilusión, porque vamos, yo creo que en el camino del adecuado. Es verdad que la producción ha acompañado también, es verdad también que la estimación que se hacía inicialmente al inicio de campaña sobre los aforos, pues al final ha sido un poquito también más o algo más baja de lo que se aforó. Y eso también creo que ha ayudado a que la situación de precio ahora, pues que luego tenemos un hándicap también, en general, que hablaremos creo a lo largo de la entrevista también, que es el tema del consumo. Tenemos mucho camino por delante, muchas posibilidades y ahí es donde tenemos, yo creo que ahí es donde están nuestras estrategias, nuestras fortalezas y hacia donde tenemos que avanzar, el incremento de consumo. Completamente a buen motivo. La verdad es que igual que a veces se alinearon los astros para estar en contra, ahora se han alineado los astros para estar a favor, ¿no? Y ponemos, pues, circunstancias externas, pues, como tú bien has dicho todas, lo has comentado, con la producción de la cuenca mediterránea, el consumo está incrementándose, ya el olivar no es el cultivo objetivo, ha dado paso a otros cultivos como puede ser el almendro, el pistacho o el avellano. Y luego, pues, una buena noticia también, que antes la comentábamos los dos, ahora de cámara, que es la cancelación de los aranceles de tránsito, lo cual también ha disparado la demanda del aceite de tránsito, ¿no? Lo cual, y evidentemente lo ha traducido y logístico. Con lo cual, pues, bueno, el entorno está siendo muy razonable, estoy completamente de acuerdo contigo, para la olivatura de la provincia. Ya el año que viene, Dios dirá, pero este año la situación es esta y hay que disfrutarla y un poco, pues, pensar cómo hacer las cosas el año que viene. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, Jaén, que como bien sabes, llegó en época hasta generar el 40% del aceite del mundo, llegó a generar en alguna época, en momentos muy, muy, muy determinados. Bueno, representó un papel fundamental en la olivicultura internacional, en esos 67 países que produce. De hecho, no hay ningún país que produzca igual que Jaén, salvo España. De ninguno. Esto es importante. Hay muchos países que producen que ninguno como España. ¿Cuál es tu opinión sobre los papeles que desempeñan Jaén, Andalucía y España en el entorno internacional de elaboración del aceite de lío? Pues mira, Juan, yo ahí en ese… Siempre pongo un dato que es muy clave y no es un dato analítico, sino un dato cualitativo, que lógicamente se apoya en datos analíticos. Y es que en Jaén la mitad de nuestro territorio es olivar, la otra mitad es fino o monte y apenas un 2% son casas. O sea, que tenemos, lógicamente, eso extrapolado a qué representa Jaén en el entorno andaluz, español, internacional. La elaboración o en el sector del aceite de oliva, pues fíjate, nada más que con esos similes, por hacernos una idea. Son 580.000 hectáreas de olivar, aproximadamente un tercio de la superficie andaluza, casi un cuarto de la superficie de olivar a nivel nacional, un 22%. Y, sin embargo… Un momento y yo… No sé si… Tranquila. Me veo la imagen, Juan. No te preocupes. Ahora, a ver si te escucho. ¿Me veis vos? Ahora. Sí, sí. Y, sin embargo, que se ha saltado. Solo un 5%, tú hablabas al principio que llegó a ser un 40%. Bueno, pues, precisamente, en ese incremento de plantaciones y de nuevas plantaciones, hasta llegar a la superficie que hemos hablado anteriormente, en la que ahora mismo estamos y que parece que más o menos está ya estable, pues ahora mismo representamos un 5% a nivel mundial en cuanto a superficie. La mitad aproximadamente en Jaén, un poco más es de secano y la otra mitad, un 43%, 44% es de regadío. ¿Qué nos supone esto en cuanto a producción? Pues tenemos una producción también en la última campaña que también tiende a estabilizarse, aproximadamente unas 500.000 toneladas en la provincia de Jaén, que aproximadamente también en la mitad, 45% de lo que es la producción andaluza. Y aquí sí estamos hablando ya a nivel de producción, pues de un más de un 36% de la española. Y ya incrementamos respecto a superficie, tenemos un 5% la mundial y ahora tenemos un 17%. Con lo cual estamos viendo como nuestros olivares, son unos olivares productivos. Y esa producción precisamente no la debemos, no solo la debemos al territorio, sino también al esfuerzo y al trabajo que están haciendo y que llevan haciendo años nuestros olivicultores en cuanto a modernización y a competitividad y a hacer mejoras en sus explotaciones. Como digo, esta es la situación que hay, es lo que Jaén representa en el entorno, en estos entornos que hemos hablado y aunque a nivel superficial no es mucho, que a nivel mundial un 5% no es mucho, pero vemos cómo va cogiendo peso ya en el tema de la producción y de hecho lo que marca a nivel mundial los mercados es la producción de Jaén, básicamente. Si la producción de Jaén es alta ese año, bueno, pues aunque no sea directamente por verás, ya no hay una correlación directa entre producción y precio, sino que hay más cosas, pero es muy importante y marca desde luego un hándicap a tener en cuenta para cualquier persona que se acepte en este mundo y lógicamente a nivel de sector lo que nosotros representamos en todos los ámbitos muestra que tenemos un liderazgo mundial y por tanto tenemos que también utilizar ese liderazgo para posicionarnos, porque es verdad que amenaza, es verdad que, bueno, situaciones críticas, presiones van a venir, pero tenemos que saber realmente dónde estamos, de qué somos capaces, qué es lo que estamos haciendo y, por supuesto, tengo que decidir en esta pregunta el papel, pues, de liderazgo. No cabe duda. Totalmente de acuerdo. La verdad es que la gente no suele hablar de eso, como tú bien has dicho, la productividad de los olivares de la provincia por hectárea es mucho mayor que la del resto del planeta. Es así. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, hay olivares de la provincia de Jaén que por hectárea producen más que un superintensivo, pero sin ningún problema, generalmente en la zona de la loma. ¿Qué sucede? Pues, que a lo mejor el problema que podríamos tener, por hablar de alguno, o los retos, mejor dicho, que podríamos tener, pues, mejorar la competitividad, evidentemente. Pero, bueno, se está, como tú bien has dicho, estamos en el camino y seguramente, pues, poquito a poquito iremos ese liderazgo que ya lo tenemos, potenciándolo con otro liderazgo de carácter competitivo. Completamente de acuerdo contigo. Y, bueno, ¿qué opinas? Por ejemplo, ya sabes que en la última edición tuvimos más de 60.000 personas procedentes de 70 países, más de 200 aceites representados que se podían probar allí o catar allí. Aproximadamente 1.500 compañías en 400 y algo están. En definitiva, bueno, Jaén pasa a ser el epicentro del sector internacional de elaboración de aceite de oliva durante unos cuantos días. ¿Qué crees, en términos, en tu opinión, en qué términos esta circunstancia acaba de ser el epicentro afecta a la provincia? Bueno, pues, básicamente dos cuestiones en este sentido. Una es lo que nosotros aportamos a través de esa escoliva, lo que nosotros aportamos al mundo y lo que el mundo también y los diferentes países nos aportan a nosotros. Como acabamos de decir, nuestro liderazgo es indiscutible, muestra de ello, que también tenemos la feria internacional del aceite más potente. De hecho, no hay otra feria como escoliva. Y eso en sí es un valor. Es un valor que estamos aportando, que nos está aportando la feria, pero que también está aportando caen, porque la feria podía ser en cualquier otro sitio y, sin embargo, es así. Ya son 20 ediciones, y Dios quiere y Dios mediante, con esta que se celebre, si pueda ser, en este año yo creo que es una muestra de verdad de lo que nosotros también le aportamos al mundo. ¿Y qué se le aporta especialmente? ¿Y qué valor ha añadido dar? Pues lo primero que podemos ofrecer no es solo aceite, sino aceite de calidad. Creo que la palabra calidad y el contexto calidad va más allá de la calidad, digamos, convencional. No hace mucho, hace un par de semanas estaba también en un foro y hablamos precisamente de ese valor integral de la calidad, no solo calidad diferenciada en cuanto a producciones de aceite, sino también calidad en cuanto a calidad medioambiental, en cuanto a calidad territorial, en cuanto a calidad social también, porque yo creo que todo eso es lo que vemos nosotros en Escolibre. Lógicamente también es un escaparate, ¿para qué? Pues para nuestra calidad diferenciada, a través de nuestras tres denominaciones de origen protegidas, a través de nuestra indicación geográfica protegida, que además es, o ha sido durante muchos años, una cuestión pendiente y creo que era de justicia que ya se hiciera realidad. Es venir a aportar algo más, algo más que además en esta Escolibre va a ser un baluarte y se va a poner de manifiesto y se convencía que va a servir de impulso también la Escolibre para que Jaén pueda, vamos a decir, chulear, pueda presumir de cómo, de cuánto bien y de cómo bien hace las cosas. Y lógicamente eso tiene un feedback. Al final el mundo también nos aporta. Lo primero vienen, como tú bien has dicho, más de 70 países, miles y miles de personas y decenas de miles de personas que pasan de España y de fuera de España. Para nosotros también eso es una manera de poder, un escaparate de poder dar a conocer ya no solo nuestro aceite de oliva, sino también todo lo que va asociado al aceite. Y quiero remarcarlo así porque es que con el aceite va patrimonio, es que con el aceite va cultura, va naturaleza, van parques naturales. O sea que se va una forma de vivir, que es lo que también nos permite a nosotros, Escolibre, permite que el mundo también conozca. Una manera de mostrar al mundo cómo es Jaén, qué es Jaén y que el mundo conozca realmente qué es. Sí, hay un intercambio de experiencias, intercambio de conocimientos, completamente también de acuerdo con Jaén. Y también le hace mucho bien a Escolibre, pero también Escolibre le hace mucho al resto del mundo. Con lo cual, pues bueno, es una simbiosis que evidentemente nos beneficia y hace que beneficiemos en cierta medida también a los demás. Y en términos de ya centrándonos un poco más en la provincia y en la actividad que nos conlleva, ¿qué retos? Lo hemos comentado también un poquito antes de manera colateral, pero ¿qué retos crees que tiene la agricultura de la provincia y cómo podríamos, con qué herramientas, con qué estrategias se podría potenciar o conseguir dichos retos? Pues mira, yo creo, Juan, que hay un reto que para mí es claro y para todos los que yo no voy a descubrir ahora la pólvora y lo hemos estado hablando durante la entrevista ayer, nosotros tenemos que ser competitivos, incrementar la competitividad del olivar que en el sí, en sus diferentes contextos, en sus diferentes territorios, pero esa competitividad vía muchas estrategias, que ahora podemos hablar de algunas, pero la clave está ahí. Y algunos retos más intrínsecos que creo que son muy importantes. Yo analizaba un dato que salía, pues creo que fue la semana pasada, que salía que las personas titulares de explotaciones agrícolas en la provincia de Jaén, mayores de 65 años, suponen casi el 40% de los titulares, son 39,4%. Eso es un dato que nos tiene que hacer reflexión. A veces hablamos de relevo generacional, de la importancia de la incorporación de jóvenes a nuestra agricultura, a nuestra pandemia también, pero realmente cuando nos paramos de estar datos, un 39,4% son personas mayores de 65 años. Eso nos tiene que hacer pensar en que ese es un reto que tenemos que empezar a trabajar, pero desde ya llevamos mucho tiempo trabajando, las administraciones trabajamos mucho en eso, la Junta de Andalucía, la que represento, apuesta por esta línea a nivel de fondos tanto europeos como fondos autonómicos y saca línea de jóvenes agricultores también a través de la INTI de Jaén, que también hay una línea específica, pero es más que ese incentivo económico, es esa cultura de realmente darle la importancia que merece a lo que tenemos en la provincia. Yo soy también de la opinión de que hay que diversificar, por supuesto, de que hay que alternar cultivos, de que hay que buscar reconversión donde se pueda, de que hay muchas puestas, pero lo que tenemos es lo que tenemos y no lo podemos olvidar. Si esta gente mayor de 65 años deja las explotaciones y no somos capaces de vincular afectivamente a nuestros jóvenes con nuestro territorio y con lo que tenemos, en fin, yo creo que es un reto que entre todos tenemos que tenerlo muy presente. Y otro reto, porque también otro dato que yo analizaba. El 40% de las mujeres, o sea, de los titulares de las explotaciones agrícolas en la provincia de Jaén son mujeres, un 33% en Andalucía. Pero realmente existe esa incorporación efectiva de la mujer al mundo agrícola, al mundo del olivar. Ya no solo hablamos de representación en altos órganos, en consejos reguladores, en consejos de direcciones, en administraciones públicas, ya no solo eso, sino realmente en el trabajo de campo. Realmente la mujer tiene esa implicación y esa participación activa. ¿Hasta qué punto la mecanización de estos últimos años ha hecho que el papel de la mujer, y hablamos siempre de que la mujer, que cada vez se tiene que incorporarse, pero realmente yo pienso que es algo que es lo que tenemos que reflexionar y que las políticas más allá, lógicamente, de incentivar a empresas que contraten mujeres. De sacar líneas específicas de equiparación de igualdad en género, de todas estas cuestiones, más allá de eso, debemos de verdad de hacer también esa reflexión y analizar, primero analizar, yo creo que el papel de la mujer es clave, porque la mitad de la población de Jaén son mujeres, y no podemos obviar eso. Dejaríamos cojo, ¿no?, esta mesa. Entonces, reto importante, lógicamente, es que lo creo que es aumentar la competitividad, el relevo generacional fundamental, la incorporación efectiva, que parece que puede ser una fase hecha, pero la incorporación efectiva de las mujeres en el campo, y, bueno, pues a través de estrategias que aumenten nuestra competitividad. Pues yo soy, son muchas, y hablábamos también en un foro contigo, recuerda que hacíamos que la solución, si fuera fácil, ya la teníamos encima de la mesa y ya teníamos que irnos todos aquí porque, bueno, estaríamos haciendo las cosas como hay que hacer. Creo que es importante la concentración de los que, bueno, yo creo, para mí, y me preguntaban el lunes concretamente por esto, y yo les decía, sí, no es posible que en un pueblo, te voy a hablar del mío, no es posible que en un pueblo como el mío, te has dicho que soy de Diacarillo, haya cuatro cooperativas y alguna que otra almazara o productor particular, en un pueblo de 1.700 habitantes no llega, pero puedes poner más ejemplos, nos podemos ir a otro, porque, bueno, se cogen los municipios, los 97 municipios de la provincia, y es muy raro que en un municipio haya solo un centro. Entonces, el tema de la concentración de los puertos para mí es muy importante, y hacer ese esfuerzo, que es un gran esfuerzo, pues merece la pena, creo que merece la pena. La diferenciación, pues estamos en ello, estamos haciendo, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando en calidad, hay que seguir avanzando en modelos de producción que sean sostenibles medioambientalmente, porque al final por ahí es por donde van los tiros, y es porque no tenemos otra manera de poder vivir en este mundo, y es que lo que nosotros hagamos, donde metamos la mano a los hombres, pues no destrocemos más de lo que ya estamos haciendo en el centro natural, con lo cual, producción es más sostenible, es verdad que Andalucía es referente a nivel nacional, incluso internacional, en cuanto a producción ecológica o en producción integrada, pero podemos ir a más, podemos dar un paso más, el tema de la utilización de fitosanitarios, de fitosidad, eso también es un hándicap ahí pendiente, y por supuesto tampoco me quiero olvidar de otras alternativas, que a veces nos da miedo decirlas, pero que creo que donde se pueda es una estrategia más, y muy importante, como puede ser la reconversión de olivar, donde se pueda, lógicamente, sistemas de agregación parcelaria y de gestión de servicios a nivel común, que también hagan, pues que estos agricultores ya mayores, que se vayan jubilando, no abandonen sus fincas, porque sus hijos o sus familiares se dedican a otra cosa, o no están en los municipios, y bueno, pues se puede dar también ese servicio, igual que por ejemplo el sistema cooperativo da a otros muchos, en fin. Y bueno, hablar con estrategia, o más que estrategia, otra cosa que es muy necesaria, que ya he dado el dato antes, un 57% de superficie de ese cano en nuestra provincia, pues lógicamente el agua, la gestión del agua, pues un tema también que nos daría para estar hablando aquí, pues mucho tiempo, un poco por dar alguna pincelada, yo creo que ahí está. Las dos, todas, la verdad es que no, cuando yo empecé en esto, hace dos años, yo decía, porque seré capaz de, pues bueno, a mí los dientes me han salido en el campo, ¿vale? Y yo decía, seré capaz de poder contribuir también, con lógicamente mi formación académica, mi experiencia, y también, bueno, pues con el trabajo que he desarrollado, y también lo que uno aporta, como persona, ¿no? Y te das cuenta de que a veces hay que repetir las cosas, que somos así, los humanos, que necesitamos que nos digan las cosas 80 millones de veces, que tu padre te regañaba una vez, y te regañaba otra, y otra, y otra, y todavía yo con 42 años y tres hijos, mi madre me sigue regañando, porque necesitamos que nos repitan las cosas, así que yo soy de la opción de que hay que repetir mucho las cosas, y sobre todo las cosas que tenemos claras, pero que es un difícil de cuesta trabajo, llevarla a cabo. Antes hablabas de la reconversión, es que a los agricultores, yo también lo soy, los agricultores, la expresión reconversión no les gusta, o no nos gusta, entonces nos gusta más transformación, igual que los gusanos se transforman en mariposas, parece que es dulce, ¿no? De la nada, de la nada no, yo he pensado que todas las transformaciones, sí, se tiene, al final las palabras son palabras, pero bueno, tienen detrás algo, y yo, es verdad que podía haberme callado esto, porque a veces... Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente convencida de que es una manera de que nuestro olivar sea competitivo, donde se pueda, yo no, lógicamente, no ha... Es la mayor manera, mira, ha hablado, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, ha hablado de la concentración de oferta, la concentración de oferta, está muy bien, pero ya es del eslabón comercial, antes del eslabón comercial habrá que hacer algo, o sea, ten en cuenta que olivares, por ejemplo, en la zona de Sevilla, en la zona de Huelva, son competitivos desde el campo, con lo cual, el ámbito comercial les preocupa menos, por lo tanto, está muy bien la concentración de oferta, y está muy bien la diferenciación, etcétera, etcétera, pero se puede ser competitivo per se, ¿cómo? Pues transformando, reconvertiendo, donde se pueda, como tú bien has dicho, y tampoco hay que cambiar de cultivo, por ejemplo, mi pueblo, en Chihuahua, que antes lo hablábamos, ¿qué está haciendo la gente? No quiere arrancar, pues está el olivo, digamos, adecuándolo, pues para que sea mucho más sencillo, con la red, con la máquina de recolección, con el buggy, poder entrar y salir, ¿vale? Pues mira, ya una manera de ser más competitivo, no radical, pero sí algo más competitivo, por lo tanto, hay que empezar a tomar medidas, unas más drásticas, unas más dulces, otras más suaves, pero en definitiva, estoy completamente agoróctivo, en cada uno de los niños. de arrancar olivo, Juan, es que claro, arrancar olivo, yo soy la primera que, lógicamente, es que es nuestro seño de identidad, no es arrancar lo que tú dices, es adecuarlo, es adaptarlo. Efectivamente, y bueno, y donde sea posible transformarlo y que en dos, tres años, porque sabes que en tres años vuelven a producir, hacerlo, pues también habrá que hacerlo, básicamente. No sé si has pasado por la provincia de Granada, hay al lado de, a la altura de Inayor, más o menos, que se está transformando bastante, no sé si lo has visto últimamente. Sí, sí que lo he visto. Bueno, pues es un ejemplo de, bueno, donde se pueda se transforma y donde no se pueda, pues no se transforma. Y se está cultivando con cubierta vegetal y con todas las situaciones que, como también lo has comentado tú, exige la sostenibilidad medioambiental. Pero bueno, y además pueden convivir todos los tipos de olivicultura sin ningún tipo de problema, todo lo contrario, todo lo contrario. Unas se necesitan a las otras porque la olivicultura moderna solo puede trabajar con seis tipos de variedades. Ahora ya son siete, pero no tienen variedades como la cornicabla, como nuestro espigual o como otras muchas que son base de los aceites para que la durabilidad de los mismos sea mucho mayor. Por lo tanto, tienen que convivir a la escuela. Bueno, decías también que está vinculada otra de las preguntas. Ya se lo está pasando. A mí se me está haciendo en corta la entrevista, pero bueno, es lo que tiene. La última pregunta, pero lo has dicho de manera soslayada, pero realmente ¿qué te vincula a la oliva? ¿qué es lo que te vincula? Pues mira, yo podría hablarte de tantas cosas porque al final si he estudiado, ha sido gracias a que mi padre, que no era un agricultor profesional, mi padre tiene ya 81 años, no era un agricultor, pero sigue siendo titular de su oliva, ¿vale? Yo no tengo ni una oliva, o sea que vinculación como propietaria pero sí que desde pequeña, desde pequeña, yo recuerdo cuando zarandábamos y a lo mejor me pongo ahora un poco bucónica o qué tal, pero es verdad, yo recuerdo zarandar la aceituna en el campo con una zaranda manual y me acuerdo que éramos pequeños y íbamos un poco en plan más bien de jugar y nos decían pues el que llene mi pueblo se llamaba escuerta, estaban los capachos, el que llene esta escuerta pues le doy cinco aromas, cinco duros, perdón, cinco duros, luego ya un poquito más mayores ya han todavía duros, pero bueno, entonces lo que te quiero decir con esto, yo he nacido, he nacido en una, en un pueblo olivicultor, productor, Villagarrillo, pues ya sabéis que estamos entre los mayores productores a nivel mundial de aceite de oliva y mi padre aunque era una persona o es una persona que no tiene mucho olivo, pero es verdad que esto se hubiera dedicado al campo y luego alguna que otra jornal en la obra, con lo cual pues mi vinculación al campo ha sido esa, luego yo me fui a estudiar biología pues porque me gustaba precisamente, me gustaba la tierra, me gustaba la tierra y lo pude hacer también gracias a esa ayuda que mis padres tenían con el olivar, sino igual no me podía haber ido y pensaba cuando me montaba en el autobús todas las mañanas que mi padre mejor estaba tirado con los escarchazos que se dice en mi pueblo con los escarchazos que caían tirados en el campo y yo tenía que estudiar y hacer las cosas bien y bueno y así lo hice y después no he dejado de tener bueno, lógicamente he trabajado también como recolectora en el campo y no he dejado de tener vinculación ninguna porque de hecho luego a nivel profesional yo empecé dando como escritora en un centro ocupacional precisamente del tema de jardinería y liderismo con lo cual he estado muy 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 vinculada y lo más importante soy de Jaén yo creo que es que es muy raro el cienense que no se sienta vinculado al sector agrario y al sector del olivar entonces amo mi provincia amo mi tierra amo mi pueblo y por tanto no tengo que vamos lo del sector es que viene intrínseco Jaén sector agrícola olivar es un pande en el que yo creo que todos los cienenses nos sentimos plenamente identificados y bueno y aunque no nos sintamos pues realmente estamos en un entorno que aún no sintiéndonos lo somos porque bueno estar rodeado de esto lo has dicho claramente del 5% de las hectáreas que mundialmente están plantadas es más que suficiente para lo menos pues de hecho a veces están vinculados sin querer los que somos alérgicos con lo cual la vinculación genense de los olivar es completamente plena estoy completamente muy 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 de acuerdo contigo bueno pues Sole la verdad es que es todo un placer haber compartido contigo este rato este tiempo no sé si quieres decir algo más o si te apetece alguna cosa más recalcar simplemente pues expresar un deseo creo que que es necesario como digo que seamos firmes y que repitamos las cosas lo he dicho antes y creo que y que digamos las cosas creo que es muy muy importante entonces estamos en una situación actual en la que tenemos muchos retos en la que cada uno en el ámbito de sus competencias y hasta donde pueda llegar su responsabilidad tiene que estar ahí desde luego la administración autonómica creo que es un esfuerzo no un esfuerzo desmesurado sino un esfuerzo acorde con el esfuerzo que está haciendo también el sector entonces tenemos que reconocerle al sector agrícola y en especial al sector de la olivar de la provincia de Jaén pues ese esfuerzo que está haciendo y tenemos que estar sobre todo hay una función que tenemos que estar unidos nos viene en cambio y esto no es avanzar en hecatombe ni nada pero nos viene en cambio eso está más claro que el agua y la unión hace las fuerzas así que hay que estar muy unidos y que sepan también que en ese mismo equipo está la Junta Andalucía Muchísimas gracias pues todo un placer como decía gracias y a disposición para cualquier cosa en la que podamos serte de ayuda ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros enhorabuena por esta iniciativa de verdad creo que es muy necesaria y nada espero ir siguiéndonos porque lo que tú dices se aprende mucho y yo espero también poder aprender mucho de vosotros ya tiraremos de ti más adelante para algún de los coloquios para algún tipo de programación de las que estamos teniendo y seguimos pues como tú bien dices te lo agradezco 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 Juan porque vengáis un buen día que tengas muy buen día que vayas muy bien ¿vale? muchísimas gracias Juan gracias gracias Juan gracias gracias chau chau chau